El mapa... ¿Cómo se llama el mapa? El hotel digerí Hotel, 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 hotel Con eco, hotel, hotel, hotel Dice, los bloques amarillos te indicarán que va Que debes poner una palanca ¿Qué más hay? Anananananana Prohibido moverlos A tocarlos, tatatata Jefe policía, me han dicho que han visto a una mujer Muerta en los sótanos del hotel Quizás sea el mismo asesino Que intentó matar Mike, ¿sabes algo? Mike, no, lo siento señor Pero están pasando cosas muy raras A ver ¿Será llevar estos discos por algo? ¿Será o no será? Vamos a coger toditos Prohibido moverlos o tocarlos Muy raras Jefe policía, Mike Ya sabes, llámame si encuentras algo Toma esto Te ayudará a protegerte Uy Uy Seguro que Creo que vuelve por mí Antes de que haga daño a gente inocente O lo quiere volver a matar Dice Ya dice Acceso a la zona principal del hotel Disfrute su estancia O tal vez no Hay que entrar Porque aquí no hay nada Hay que seguir Los cuadros Parece que estuviéramos en una exposición de arte Coloca la palanca para poder continuar ¿Y dónde está la palanca? ¿Abajo el agua? ¿Quién se mete? Mike dice Ya me extrañaba A mí Que no me pusiera Alguna trampa O alguna interrupción Para darle más tiempo a buscar Alguna pista Sobre dónde tengo Objeto más precioso ¿Ya? Ah Interesante Y ahora Por aquí Listo Minecarts Ya yo voy a coger uno Si Entonces que te hagas Ya me voy primero Vamos a poner Minecarts No, no, no Oye Apreta el botón Y empújanos Pues ¡Aaaaaa! Oh Que largo viaje Oye No puedo bajar Del Minecarts ¿Cómo se bajaba? Oye 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 No puedo bajar Del carrito este ¡Eh! Apetao Apetao ¿Cómo me bajo Del Minecarts Esto No No sé A ver Ya A ver Bájate ¿Ve? Se volvió Ahí Lo doy bote Y me regresa Pues A ver Sabes El camino Es muy corto Mejor Yo también Ya me estoy Regresando Ve ¿Cómo te bajas? No sé No me acuerdo No puedo bajar Clear Hecho Espero no Bajo Oh No ¿Por qué será? Bueno Es para uno Creo Este mapa Ya estamos Jugando Dos Irving Vamos a ver ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡No! Me mataron ¿Qué importa? Ya aparecí de vuelta En el cuarto Principal Ya Seguimos Jugando La muestra Gratis ¿Dónde vas? Yo no voy a agarrar Ningún estúpido Minecarts Yo me voy A pie Te voy a golpear Para que te bajes ¿Te bajaste? Ya Así que me voy A pie Vamos a pie Nomás Este mapa Hay que jugarlo Solas Creo Dice Descansa Antes de abrir La puerta Ya ¿Dónde estás? Hay que buscar Otra palanca Acá que dice Mike Otro obstáculo Más Tengo que hacerlo Mucha gente Depende de mí Un laberinto De vidrio Vamos Alto Ok Listo Tengo la palanca 1, 2, 1, 2, 3, 4 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ya tengo la palanca Y tú estás que te mueves Porque seguro Crees que ahí está Ya se abrió Apura 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 que el mundo Puede acabarse En cualquier segundo Ya vamos 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 Veamos Que hay Tras las lanas negras El negro Es apocalíptico My Ay Aquí parece Que hace mucho aire Hace mucho aire Dice Que hace mucho aire Que han querido escribir Ah Con el vértigo Que tengo Y hay que saltar Uy Que tirarse Tú Primero Asómate Si quieres Oh Se tiró Ahora yo Ah Uy Me maté Anda A ver Vamos a ver Si Si esta vez Caigo bien Oh Son 4 bloques Ya caí bien Aunque sea Atraviesas Entré a un cuarto ¿Caíste? Ah no Es una calavera Con Es una calavera coqueta Y encontré una espada Muere Ya ¿Dónde estás? Hay que caer Hay que caer Esa Si Entre Si Entre esos 4 bloques Son 4 bloques de agua Ya está Ya mira Acá dice Antorcha de rexton No hay nada No Hay que encontrar Dos antorchas de rexton Para esos cubos amarillos Tranquilo tío Aquí no hay nada Gracias Ya O sea Las antorchas de rexton Están En algún lugar De este Pancor 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 Contacto Me caí Uy ¿Verdad que se pueden abrir? La malogre Así Ups ¿Por qué tienes flechas clavadas? ¿Qué te disparó? Una este Calavera coqueta Una caída más Al muero y pierdo La espada de diamante Creo o no ¿Ves? Morí Morí Hoy no puedo romper Esa teleráña Soy bien No Soy un no He nacido Para ser no Y estoy orgulloso De ello Vamos a pie No más No hay más Inmica Otra vez Es el salto De fe Pues eso ¿Cómo Hace el salto De fe? Contacto Morí Ya mira Yo ya salte Así que Por acto Oh mira Llegué Estoy contigo Salté todo Lo máximo Nadie se dio cuenta Uy Dos muertes Hay que Eliminarlas De la memoria Del juego Oye ¿Qué tramposo eres? ¿Por dónde viene? Hay flechas acá ¿Te has venido por acá? Ahí está Sí Te la he transportado Chistoso No mira A ver Si no que mi espada Pues Ya la recogía Ya ahorita Ya Oye Creo que hay un problema Acá De ¿Por qué? Ok. Ya. Ya llegué. ¿Dónde estás cayendo en alguna trampa, creo? Sí, yo quise bajar para coger la carne. ¿Y ahora cómo subes? Ah, hay una escalera. Tienes que romper. Hay que romper, hay que romper, hay que romper. Ya vamos las escaleras. Uy. Me quedó un corazón. Explotó este creeper. Un creeper. Ja ja ja, no sé quién eres, pero la clave de acceso está en la siguiente sala. Si encuentras dos antorchas de redstone, tendrás alguna posibilidad más de detenerme. De lo contrario, morirás más. Y morirán más y más personas. Acá hay que entrar. Me quedó un corazón. ¿Cuál será la clave? ¿Será que se rompió algún dispositivo? Acá hay una antorcha. Ah, dice que encontremos las dos antorchas. Entonces hay que buscar dentro. Y de ahí nos revisamos. Y de ahí nos revisamos. Vamos bajando. Vamos bajando. Vamos bajando. Vamos bajando. Vamos bajando. Ven, ven, ven. Tírate, nomás. Ponemos una. Abajo Al costado creo Ah Entonces que Acá arriba No se puede ir arriba Que dice Paraliza Ya Somos no Bueno yo soy más no El eterno novato de Minecraft Este hotel está muy enfermizo Acuérdate Tengo un corazón Si me costé Pero no No nos paramos Yo si me costado No te puedo parar Bueno me paro yo mismo Que dice ahí Zona descanso total Bla 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 Ya Seguimos Mike No estoy hasta los Las trampas Ya me di cuenta De muchas Ahora alcanzo Fue tu culpa Y moriste Te reventó la cara Lo Ya y 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